Te voy a mostrar paso a paso cómo realizar este circuito de solo 5 componentes para que los LED enciendan al ritmo de la música. Estos de aquí son los materiales. Primero conectamos un terminal del resistor de 10K al terminal derecho del potenciómetro. Ahora conectamos un terminal del resistor de 1K con el otro terminal del resistor de 10K. Después conectamos el otro terminal del resistor de 1K con la base del transistor. Luego conectamos el positivo del micrófono a esta parte y el negativo del micrófono lo conectamos al emisor del transistor. Ahora el positivo de la tira LED lo conectamos al terminal del medio del potenciómetro y el negativo de la tira LED lo conectamos al colector del transistor que es el terminal que está en el medio. Por último conectamos el positivo de los 12 voltios al terminal del medio del potenciómetro y el negativo de los 12 voltios lo conectamos al emisor del transistor que es el terminal del lado derecho. Ahora sí le damos energía y empezamos a girar el potenciómetro. Justamente en la parte en donde se apaguen los LED lo dejamos de girar. ¡Gracias!